Yeah, 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 Blue Mary Yeah, 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 yeah Es de esos tipos que creen que esto se puede comprar Pero solo eres uno más Ando en la mía, no pierdo la calma No me pudo conquistar, me imagino sin ropa Esta menina sigue muy togostosa Pero no se deja dominar Solo baila, pa, ella se siente tan bella Y esta gachilla solo quiere perrear Pa, relájate, pa, déjame bailar Bajando, sudando Pa, relájate, pa, quiero bailar Bajando, sudando Pa, relájate, pa, déjame bailar Bajando, sudando Pa, relájate, pa, quiero bailar Bajando, sudando Y, pa, hoy yo quiero beber caipiriña Y que nadie moleste a la mía No es la forma de tratar a las meninas Si vos si a mí no me va a enamorar Pa, relájate, pa, déjame bailar Bajando, sudando Pa, relájate, pa, quiero bailar Bajando, sudando Pa, relájate, pa, déjame bailar Bajando, sudando Bajando, sudando Pa, relájate, pa, quiero bailar Bajando, sudando Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Es de esos tipos que creen que esto se puede comprar Pero solo eres uno más Ando en la mía, no pierdo la calma No me pudo conquistar Me imagina sin ropa Esta menina sí que es muy gustosa Pero no se deja dominar Solo baila, pa, ella se siente tan vaina Y esta gachilla solo quiere perrear Pa, relájate, pa, déjame bailar Bajando, sudando Pa, relájate, pa, quiero bailar Bajando, sudando Pa, relájate, pa, déjame bailar Bajando, sudando Pa, relájate, pa, quiero bailar Bajando, sudando Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah